para todos nuestros amigos de Nogales TV y esto se llama Fiesta en Nogales y tenemos aquí la participación de los amigos del viejón jóvenes encantadores con mucha buena energía y por supuesto su manejador el señor Alfredo Samaniego Muy bien, el viejón y esto dice más o menos así y es Fiesta en Nogales Ya sonó mi celular, los plebes quieren pistear, me invitan a cotorrear, hay un plebes a un vallar Vamos compadre, goñar, en Nogales de fiesta están, ya listos para empezar, sólo un pueblo se pondrán Dejen verjan unas plebes para tomar unas lleves, acompañar con curar, la rosa no se oye más Está bien puesta la raza, pa' empezar la oregoneada, arrola, banda y cierreño Está bien a la rola, un malfredo Los compas en sus troconas van escuchando corrido La morra le dicen hola, porque nos miran al tiro Salieron fiestas privadas, que son de carrera larga, que vuelven a amanecidas, fue perdido por lo real Salieron fiestas privadas, que son de carrera larga, que vuelven a amanecidas, fue perdido por lo real Todo paseando en un buen coche Así es la raza en Nogales, bien aventada en locales, siempre hay bien puesta en la fiesta, siempre hay bien puesta Pa' lo que venga Pa' lo que venga Ya está para todos ustedes, siete Nogales de sus amigos, los amigos del viejón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!